Ya estamos con ustedes, gracias por acompañarnos y estar aquí en directo en nuestro programa número cuarenta y dos. Hoy es primero de julio, pero nuestro querido operador, el señor Carlos Esteban Gómez, celebró el treinta y uno de junio, el treinta y uno de junio, y por eso me han vacilado mis amigos todo el día, el treinta y uno de junio. Entonces vamos a declarar el día del Gato Mixer, el treinta y uno de junio, ¿No? El del compañero mezclador, el Gato Gómez, que nos acompaña siempre, es el que pone al aire nuestro programa, gracias Gato, siempre, siempre agradecidos contigo, realmente, tu colaboración es muy, muy importante. De manera que festejen todos ustedes el Gato Mixer, el treinta y uno de junio. A ver, vamos con la entrevista. Esta semana, la Universidad Central del Ecuador emitió un comunicado a través de su consejo universitario, mediante el cual, y por unanimidad, admitía que la tesis de la señora Diana Salazar, actual fiscal general de la nación, para graduarse en dicha universidad, contenía una serie de impericias. Impericias que fueron las que motivaron que la señora cite mal a los autores, a otros no lo cite, tome textos que no le correspondían, ponga en su tesis, bajo sus propias palabras, pensamiento ajeno, sin que lo respete, en definitivo, plagio. Pero el señor rector de la Universidad Central y los treinta y dos miembros del consejo universitario resolvieron minimizar el asunto y calificarlo de impericia, o sea, de incapacidad, ineptitud, torpeza, falta de criterio, falta de conocimientos, y demás. Bueno, todo eso aprobaron en una tesis, y es un proceso en el cual participaron un director de tesis, tres miembros de la del tribunal de grado, y luego dos miembros de la academia, o perdón, tres miembros de la academia que hicieron la comisión, y les convencieron a los treinta y dos miembros del consejo universitario a aceptar de que en la universidad central se puede hacer tesis con impericia, destruyendo todo sentido del respeto por las citas, las fuentes, la investigación, el pensamiento propio. Fue terrible. Hemos criticado duramente, dije hemos, porque yo también he sido de los que ha criticado lo que está pasando, y entonces, vamos a ser francos, esto avergüenza a la universidad central, ¿sí? Mi querida universidad, yo me gradué en la universidad central de periodismo, fui un estudiante que considera a la universidad como su espacio vital del pensamiento, yo me formé en esa universidad, para ver ahora el espectáculo de Sempertegui, es realmente deplorable, deprimente. ¿Por qué empezó todo esto? ¿Por qué jurídica popular le denunció a Diana Salazar? Llamo a uno de sus voceros, al señor doctor Cristian Bahamonde, quien nos acompaña este momento a través de el sistema telemático, para respondernos a esta pregunta. Cristian, qué gusto tenerle, gracias, bienvenido. Le pregunto, ¿por dónde empezó esto? ¿Por qué decidieron investigar la tesis de Diana Salazar? Cristian. Gracias, Francisco, buenas tardes, un gusto poder participar en este espacio, un saludo cordial a la audiencia. Bueno, nosotros recibimos hace tiempo atrás una alerta sobre sospechas en la tesis de la actual fiscal general, doctora Diana Salazar. Esto ocurrió hacia finales del año pasado. Tratamos de obtener la tesis para constatar, para verificar su contenido, y la primera sorpresa con la que nos encontramos es que la tesis no se encontraba en el repositorio de la universidad, ni física, ni digitalmente. Un equipo de acción jurídica popular visitó la universidad, trató de tener acceso a la tesis, y como digo, no obtuvimos. Así que una primera gestión fue hacer un pedido formal, un reclamo por el hecho de no haber encontrado la tesis. No recibimos respuesta, hicimos varias varias insistencias al rector de la universidad, y sorpresivamente el 23 de abril nos encontramos con que la tesis se encontraba ya publicada en la página web de la universidad. La pudimos descargar y hicimos un primer análisis. A ver, ahí deténgase, Cristian, deténgase. Perdón. Deténgase. ¿Eso es normal? ¿Que una tesis no sea publicada? Puede haber un error, pero lo entiendo. Pero 18 años de error. 18 años de error. Las tesis son publicadas, la universidad, toda universidad, tiene un espacio específico, un repositorio en el que se puede acceder a las tesis de grado, de las diferentes facultades. Por eso digo la sorpresa de que no existía o no estaba publicada esta tesis, y de por sí ya generaba una alerta. Nosotros procedimos a hacer una revisión del texto, lo hizo un equipo de acción jurídica popular, que está integrada por reconocidos académicos, profesionales, en este caso, un PHD experto en metodología de la investigación, profesor del IAEM, profesor de universidades de México, Europa, fue quien encabezó el análisis. Utilizamos en primer momento los sistemas antiplagio, tres, no solamente uno, se corrió el sistema y ya nos generó una primera alerta de lo que hacen estos sistemas, de encontrar coincidencias con otros documentos que estén publicados en el internet. Sin embargo, si es que hay documentación utilizada que no consta en en el internet, el sistema no la va a identificar. Así que el paso siguiente fue también acceder a la bibliografía, a los documentos que estaban referidos en la tesis, los constatamos físicamente y nos encontramos con que muchos de estos textos estaban dentro de la tesis, pero sin la referencia correspondiente, ¿no? O sea, se tomó los textos, los textos de la de otras personas. Se tomaron los textos y no garantizaron la existencia de una cita, de una, de un reconocimiento de la autoría. Pasó eso? Y dígame, si dentro de esos documentos revisados saltó el famoso libro de Luis García González es usado para estudiantes de primero de primaria, primero de secundaria, recuerdo allá en 1972-73. Yo usé ese libro, el de Luis García González, el de historia y geografía. ¿Es cierto eso? Así es, Francisco. Esa fue precisamente nuestra sorpresa. Hicimos esta constatación y nos encontramos con que el porcentaje de texto que no estaba adecuadamente citado, referido, era muy alto, cercano al 40% de la tesis. Eso hizo que presentemos una denuncia al rector de la universidad a inicios del mes de mayo. Lo hicimos también al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de la Judicatura, considerando que las tres instancias eran competentes para analizar el tema y tomar algún tipo de decisión. A ver, deténgase ahí, Cristian, deténgase ahí. ¿Por qué estas tres instancias? Pregunto. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué tiene que hacer ahí? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana, recordemos que constitucionalmente es el encargado de nombrar a la máxima autoridad de la Fiscalía. Por nombramiento. El Consejo Transitorio, en este caso, hace cuatro, casi cuatro años atrás, que nombró a Diana Salazar como fiscal general, por un lado. Y por otro lado, por el hecho de que el Consejo de Participación y la ley del Consejo otorga facultades, ciertos derechos a nosotros como ciudadanos, en este caso, para activar audiencias públicas en las que se pueda poner quejas o confrontar a la autoridad sobre algún tipo de competencias. Además, recuérdese aquello, claro, recuérdese que además aquí fue en donde se produjo el nombramiento de Diana Salazar, y aquí fue el famoso 10 sobre 20 que le regaló Trujillo, pues, o sea, eso sí ya, no hay que olvidarse de eso, no quiero olvidarlo. El 10 sobre 20 fue sobre el examen escrito. Sí, lo que sea, pero fue el 10 sobre 20. Trujillo, le puso nota perfecta, le puso 10 sobre 10 en el examen oral, y eso fue lo que le permitió finalmente acceder al cargo. Dos, ¿por qué Consejo de Participación Ciudadana, y ahí tenemos una escena que termina con una amenaza de allanamiento y de enjuiciar a los vocales, si es que se atrevían a topar el juicio? Ahí utilizó todo su poder, Diana Salazar. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Bamonde? Bueno, lamentablemente la reacción en su momento de la fiscal, desde el inicio que se ha presentado esta denuncia, ha sido atacar, amedrentar, no solamente al colectivo, a quienes hemos estado activamente presentando esta denuncia, sino también a las autoridades competentes. Se rumoró la posibilidad de un allanamiento a las instalaciones del Consejo de Participación, se habló de la posibilidad que se estaba alterando el expediente del concurso, nada cierto, ¿no? Nosotros lo que habíamos solicitado, copia de la tesis, y lo que solicitábamos es que el Consejo nos reciba, podamos en audiencia pública poner a consideración del Consejo y del país los hallazgos, y ventajosamente eso, a pesar de los amedrentamientos, se dio en dos jornadas, el Consejo de Participación pudo escuchar la denuncia con detalle, todas las coincidencias que habíamos encontrado, ¿no? Dos de nuestras compañeras leyeron en vivo el texto de la tesis confrontado. Eso en Participación Ciudadana. En Participación Ciudadana. Eso no fue en en el Consejo de la Judicatura. A ver, en lo del Consejo de la Judicatura ya quedó ahí, pero ¿por qué pedir que analice la Universidad Central? El cuestionante es, oigan, no le dieron a los que son juez y parte. ¿Por qué? Porque son medios. Bueno, para ver una decisión en el Consejo de la Judicatura todavía no se ha cerrado nada. No, no, ahí, ahí lo que hubo es una amenaza, una amenaza velada. Ahí sí fue abiertamente en contra de ellos. Sí, en realidad no se ha cerrado nada, ¿no? Eso sí es verdad. A ver, lo que pregunto ahí con toda la prudencia del caso es, ¿por qué le entregaron a la Universidad Central esa capacidad de dirimir el tema? Si son juez y parte. Porque es la autoridad a la que le compete. Fue la, fue la instancia que precisamente le otorgó el, el grado doctoral. En, en todo momento un plagio se va a describir, se va a descubrir después de, de que se haya materializado, después de que se haya producido. Creo que, que ahí la universidad tenía la posibilidad más bien de marcar instancia frente al tema. Eh, probablemente, creo, ningún profesor de ninguna universidad, eh, estaría en capacidad de conocer absolutamente toda la producción académica a nivel mundial, eh, como para, eh, leer una tesis e identificar que pueda existir algún tipo de mal uso de, de documentación sin, sin, sin cita o apropiándose de esos textos. Para eso, la tecnología ha permitido ahora, y ya para el 2005 existían estos sistemas que permitían, eh, que, que permiten, eh, eh, identificar si pueden existir coincidencias, pero como decía en un principio, siempre que, eh, la documentación que se compara esté en el, en el internet, si no es imposible. Y en este caso estamos hablando de textos físicos que habían sido usados, que habían sido producidos incluso, eh, muchos años atrás. Eh, entonces, el, el software, el sistema antiplagio no era lo suficientemente útil para poder identificar, en este caso, el, el uso de, de, de estos textos, ¿no? A ver, ahí, ahí, algo indispensable. Leyó usted, como todos, me imagino, el, eh, comunicado de resoluciones del Consejo Universitario, del Honorable Consejo Universitario de la Central, que decía que, entre otras cosas, admitía que lo que hubo es impericia. No se citaron textos, no se respetaron autores, hubo una autora, la doctora María Elena Moreira, que es la que más se utiliza su texto y no se le cita, se confunde, se le pone al final. Bueno, a María Elena Moreira, como funcionaria de cancillería, le sacaron del país. Apenas se enteraron, ha denunciado este tema de, el plagio de su directoría intelectual. La cancillería le sacó del país, le sacó a gente a Japón. Allá le mandó, con el fin de tratar el tema de Diana Salazar. Ah, no, no. Pero, usted, ¿cómo tomó la resolución de la Universidad Central? Bueno, creo que como la mayor parte del país, con indignación, tal vez no, no sorprende, nos resulta lamentable la forma como el Consejo Universitario ha tratado el tema, se han tomado el tiempo suficiente, tuvieron un mes para poder analizar el tema, ya era un trabajo distinto el que tenían que hacer, porque nosotros les dimos ya comidito el tema, las referencias, los textos cotejados, como para poder verificar, esto se constata, y sin embargo, la universidad, en una sesión que además no fue, no debe haber sido fácil, porque se tomaron todo el día, el 25 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estuvieron reunidos, todo el Consejo Universitario, y perdón, la universidad, 39 decanos, y perdón, viendo el tema. Claro, y disculpe, Cristian, es cuestionable como se reunió el Consejo Universitario, salió de la ciudad, se fueron a Tumbaco, como sabiendo que iban a cometer algún tipo de acción negativa, se reunieron en un sitio donde aparentemente, y cuidado lo que estoy diciendo, puede ser sujeto de investigación, un cuestionante. ¿Por qué se fueron a un sitio, y si hay grabación o no de la sesión? ¿Hay o no hay grabación? Se fueron, ¿por qué no se quedaron en el Consejo Universitario, donde hay cómo grabar, hay cómo asistir, y donde se puede evidenciar? Se fueron a un sitio que no sabemos si tienen o no sistema de grabación, entreguen la grabación, por cierto. Cristian. Francisco, es lamentable, como decía. Creo que hay una expectativa alrededor del tema. Creo que merecía tratarse con mucha más apertura, con más transparencia, en lugar de blindarse. Creo que ahí debemos hacer mención, incluso que en ningún momento la universidad nos ha contestado oficialmente a lo largo del proceso, desde el primer día que presentamos la denuncia, nos enteramos fue por medios de comunicación, de ciertas declaraciones del rector, de que se había procedido a la conformación de una comisión, en vista de que no se nos informó, que no se nos requirió apoyo, ni más información, hicimos un pedido formal, ese pedido también fue desatendido, tuvimos que poner una acción de acceso a la información, y el momento que la la universidad fue demandada, se nos contestó, se nos informó que se había conformado la comisión, quienes integraban la comisión, pero fue tres o cuatro días antes de que ya se resuelva. Lo lógico, creería yo, que es que si hay una denuncia de esta naturaleza, se está advirtiendo que tenemos información, esa comisión debió reunirse, debió permitirnos exponerlo, como lo hicimos ante el consejo de participación, para que puedan a partir de eso, tomar la decisión que corresponda, pero se han limitado a hacerlo bajo cuatro paredes, y únicamente con la información que inicialmente llegó. Nosotros debemos incluso advertir que después de haber ya presentado la denuncia, por la colaboración, por el hecho de que esto se hizo público, seguimos recibiendo información, colaboración a través de redes sociales, que nos permitieron identificar más textos, sin embargo, como digo, la comisión, la universidad no nos ha permitido participar ni exponer adecuadamente, y después de un mes, aparecen con una resolución, lo más escuestra, la resolución de cuatro hojas, en principio pensábamos que se trataba solamente tal vez de un boletín de prensa, de un comunicado, pero ya el día viernes hemos sido notificados formalmente, y esa es la resolución, las cuatro hojas que en su momento fueron publicadas en la cuenta Twitter de la universidad, es una resolución muy vaga, que lo único que se llena es más bien de explicar el procedimiento a seguir, explican cómo recibieron la denuncia, quiénes integraron, cómo formaron la comisión, explican la estructura de la tesis, cuántas páginas tiene, cuántos capítulos, pero para tratar lo medular, para resolver la acusación de si hay plagio o no dentro de la tesis, únicamente destinan un párrafo, el primer párrafo de la página tres de esa resolución, para explicar, y es ahí en donde se dice expresamente que se ha verificado que existen estas irregularidades, pero en lugar de denominarlas como todos entendemos, al mal uso de información como plagio, lo denominan una impericia, ¿sí? Ya, pero ahí queda todo. A ver, la pregunta sería si con esto la Universidad Central da por cerrado el capítulo que van a hacer ustedes, porque entiendo, verán, la denuncia en contra de Diana Salazar fue hace dos años, o perdón, hace cuatro años, Andrés Páez, su forma de egresar de la maestría, cuestionada. No, pero. La tesis cuestionada. Francisco, hace cuatro años, Andrés Páez, durante el concurso, había hecho una denuncia similar, pero sobre la tesis de maestría. Sí, por eso digo, era sobre la de maestría, correcto. Luego viene esta denuncia sobre el grado, y luego hay una denuncia sobre el artículo científico en la Universidad Central, en la revista que dirige Ramiro García. Pregunta, y con eso quiero cerrar. Para la Universidad Central esto ya es, está cerrado, aquí solo hubo impericias, pero para ustedes, ¿hay otro espacio donde se puede reclamar, apelar, motivar? ¿Es el Consejo de Educación Superior el espacio indicado? Bueno, eso lo ha dicho reiteradamente el rector Sempertegui, creo que incluso han sido lamentables todas las declaraciones que ha dado, que creo que han complicado más la posición y la resolución tomada por la Universidad Central, esto ha sido retrasado por la mayoría de la población, al pretender justificar el denominar como impericia el haber plagiado textos íntegros dentro del documento, tratar justificar que se trataba de la evaluación de una estudiante, que era el primer trabajo que realizaba, eso da cuenta también que la universidad entonces durante los seis años no supo formar adecuadamente al estudiante Diana Salazar para manejar adecuadamente las citas, pero ya en ese momento estaban graduando a una profesional, es como digo lamentable, para ciertos temas se habla de la estudiante Diana Salazar, pero creo que en lo fundamental para la decisión que ha tomado la Universidad Central, sí ha pesado el que no estamos hablando de una estudiante, sino de la fiscal general del estado, y en ese sentido creo que sí al consejo universitario, al rector, no les ha, no han tenido la valentía para tratar las cosas por su nombre, si hubiera sido cualquier otra persona, seguramente otra sería la decisión de la universidad. Nosotros vamos a insistir en este tema, ventajosamente se han sumado otros actores, se ha conformado una comisión internacional, hay una abeduría también, hay una comisión internacional académica compuesta por profesores europeos, principalmente la Universidad de Valencia, de España, que van a revisar el tema, que seguramente nos permitirán tener una opinión adicional a la nuestra respecto a la tesis, la resolución de la universidad, es un acto administrativo, por tanto puede ser impugnado, nosotros hemos esperado ser notificados para a partir de eso también actuarnos, y probablemente también nos toque discutir en sede judicial, la fiscal ha resuelto continuar con esa línea de amedrentamiento, de amenaza, sus abogados, ella misma ha hablado de que va a demandarnos supuestamente por calumnias, no entendemos dónde puede estar la calumnia, calumnia es imputar un falso delito, en este caso no ha ocurrido, veremos finalmente qué decisión toma la fiscal y en ese caso tendremos que también nosotros sabremos defendernos. Probablemente esos juicios a los que hace alusión la fiscal sean el espacio en el que podamos debatir judicialmente este tema, que se pueda periciar la tesis para probar si es que en efecto hemos o no estado en lo cierto. Así que hay todavía vías, probablemente nos toque nos toque hacerlo como como digo en esta en esta vía judicial, que es lo que lo ha planteado la fiscal, es realmente lamentable, creo que no ha tenido el tiempo de leer en detalle lo que dice la resolución, porque no debería celebrar como lo ha hecho. Inmediatamente la fiscal, sus abogados, algunos periodistas que la respaldan, celebraban que se había descartado el que haya plagio, celebrándolo como si le hubieran otorgado un honoris causa, cuando realmente están diciendo que se trataba de una estudiante que no tenía la calidad suficiente como para obtener el grado que finalmente se le dio. Ha sido muy afortunada, pudo graduarse así, pudo posesionarse como fiscal con los resultados que también comentábamos. Y ahora, a pesar de la denuncia, también se la se se minimiza el tema, descartando un plagio y tratándolo como una impericia. Cristian Bahamón de de Acción Jurídica Popular, gracias señor. Sí, estamos esperando lo de la fiscal, estamos esperando lo de la fiscal. Yo vuelvo en un momento más, por favor, quédese a la real. Análisis electoral. Regreso. ¡Gracias! Gracias por ver el video